La Primaria León Guzmán en el municipio de Joquisingo contará con un desayunador más grande, edificación que dio inicio formal Augusto González en su visita a la institución. Una construcción que será del tamaño de cinco aulas con la que se busca beneficiar a 576 alumnos que asisten a la escuela. Siendo las 11.40 de la mañana del 20 de noviembre del 2013, damos por iniciados los trabajos del desayunador de la escuela primaria, licenciado León Guzmán. La León Guzmán es una institución grande y muy antigua. Su construcción data de 1950. A recientes fechas se encuentra en mal estado. Muestra de ello es la filtración de agua en los salones, la falta de alumbrado, entre otras. Son 22 salones, pero de los 22, 20 están en muy malas condiciones. A favor de invertir en la educación, el Edil se compromete a trabajar en ella, con la reconstrucción de aulas a lo largo de su cuestión, conformando así una institución de calidad. Son el futuro de Joquisingo y pues queremos también que tengan un lugar digno donde puedan venir a estudiar y donde puedan disfrutar sus alimentos. Por eso es muy importante para nosotros. Ocupado en los pequeños de la primaria León Guzmán, el ayuntamiento ha entregado a la primaria 16 botes de pintura y la construcción de módulos sanitarios, apoyos que son del agrado de la niñez. Como a veces hay muchos niños en el desayunador y hay poquitas mesas y no alcanzan, ¿qué es mejor hacer el otro desayunador? ¡A la primaria! ¡A gusto! ¡A gusto! ¡A gusto! ¡Para la granja! Para TV Urbana Noticias, Laura Saldraña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!